11 de noviembre, Día Nacional del Bombero, una fecha en la que se destaca el trabajo, compromiso y entrega de quienes ejercen esta labor en diferentes partes del mundo. Los funcionarios del comando celebraron en una reunión entre colegas, profesionales que comparten el mismo amor por la tarea entregada a la comunidad en general. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca de Armeja agrega a todas nuestras unidades en la estación principal, un agasajo pequeño conmemorando este Día Nacional para todas estas unidades, el cual realizan una labor de gran riesgo, de gran profesión y de gran compromiso día a día en nuestra ciudad. Con sencillez y orgullo recalcó el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios que el trabajo realizado a diario es destacado en todo el país por el compromiso hacia la ciudad. Nosotros sin ser muy pretenciosos y con mucha humildad tenemos que decirlo que nuestra institución está entre las mejores del país, día a día nos venimos fortaleciendo, día a día lo demuestra nuestro personal, nuestros señores oficiales, suboficiales, bomberos que dan las 24 horas del día el compromiso con nuestra ciudad. Hoy 11 de noviembre el compromiso a nivel nacional con todo, con más de 17 mil hombres que somos a nivel de país. Reconocerle, Pedro, a nuestras unidades bomberiles de esta bella ciudad el compromiso, vuelvo y le digo, con un agasajo muy pequeño pero de un corazón muy importante para cada uno de ellos. Con palabras de gratitud hacia sus funcionarios, el comandante expresa que el agasajo, aunque fue pequeño, fue realizado con reconocimiento y de corazón.